Ok, hagamos lo diferente esta vez. El día de hoy hablaremos de una serie que me gustó bastante y solo consta de 5 tomos. Hablemos de los asesinatos de la mansión de Cagonal. ¿Cuánto costaría tener esta colección completa? La colección completa tiene un precio de 795 pesos mexicanos, ya que cada tomo tiene un precio de 159 pesos mexicanos. En este tipo de manga tratan acerca de crímenes y misterio. Así que hablemos más de la historia. El día de hoy hablaremos del tomo número 1. La historia comienza en la isla de Tsunoyima, donde se llevará a cabo el plan o la trampa de Cagonal. La historia comienza cuando nuestros protagonistas, un grupo de estudiantes, decide viajar a la isla de Tsunoyima, ya que intentarán resolver el misterio de esta y se quedarán solos hasta el próximo martes en la mansión de Cagonal. Nuestros protagonistas no tienen forma de comunicarse con el exterior debido a que no hay electricidad. Después de instalarse, deciden explorar la isla y van en busca de la mansión donde ocurrió un crimen el año pasado, donde cuatro personas perdieron la vida en un incendio y de ahí se culpó al jardinero. También se nos cuenta algo que les preocupa a nuestros protagonistas. Nuestros protagonistas vivirán durante una semana en esta isla desierta y deberán escribir cada uno una obra para su revista La Isla de los Muertos. El tema es El asesino de la isla solitaria. Después de cenar e interactuar un poco entre ellos, deciden que es momento de ir a descansar. Y a la mañana siguiente, se despertaron con unos letreros en la mesa que dicen víctima, asesino y detective. Y se preguntan cuántos sobrevivirán si cuelgan estas placas en sus habitaciones. Y así comienzan los asesinatos de la mansión de Cagonal. Mientras que, por otro lado, otra protagonista recibe una carta diciendo, la Chiori que mataron era mi hija. Hace un año, un barco sufrió un accidente y Chiori Nakamura falleció. La persona que le manda el mensaje a nuestra protagonista se supone que ya no está con nosotros, porque falleció en el crimen antes mencionado. Al buscar ella el contacto de Chiori Nakamura, se da cuenta que nuestros protagonistas están en la mansión de Cagonal, y esto se le hace bastante curioso. Pensó, será una coincidencia, y decidió ir a buscar al hermano de Seiji Nakamura. Después de presentarse, le dijo que había recibido una carta extraña. Él le invitó a pasar y le comentó que estaba un amigo de él en su casa, pero que no se preocupara. Y él también comentó que recibió una carta, pero su mensaje era diferente, diciendo, Chiori fue asesinada. Después de platicar el tema, se da cuenta que es demasiado tarde, así que se tienen que ir. Pero no está sola, se quedó con Shimada, el amigo, y después de hablar un poco, le pregunta si solo cree que son unas cartas de una broma pesada sin alguna intención. Pero, ¿realmente lo son? Pero Shimada cree que no. Él cree que es demasiado elaborado para hacer una simple broma. Él cree que estas cartas tienen intenciones más obscuras, y que tienen un significado oculto. Después, le invita a tomar algo para seguir hablando del tema. Seiji Nakamura Empezaron a hablar diciendo acerca de por qué escogieron el nombre de Seiji en las cartas, y... Hablaron del incidente ocurrido en septiembre del año pasado, en la mansión azul de Tsunoyima. Se incendió y fueron asesinadas cuatro personas, Seiji Nakamura, su esposa Kasue, y un matrimonio de empleados, mientras que el jardinero está desaparecido. Seiji Nakamura era el dueño de la mansión, y era el hijo mayor de una familia adinerada de la ciudad. Tenía 46 años y era considerado un genio arquitecto. Tras su graduación, su padre murió de forma repentina. Y después se plantean si realmente el asesino fue el jardinero desaparecido, ya que la única lancha con motor se quedó en la hierba. Había dos teorías del crimen, pero la policía dedujo lo siguiente. El jardinero se las arregló para que todos en la casa tomaran somníferos, y ató al matrimonio Kitamura y lo encerró junto a Seiji en alguna habitación. Entonces se llevó a su esposa al dormitorio y satisfació sus deseos. La esposa fue la primera víctima, ya que murió uno o dos días antes que los otros tres. Los siguientes fueron el matrimonio. Y la última víctima fue Seiji, ya quien fue rociado con queroseno mientras dormía, y después fue a la cocina y prendió fuego. La razón por la cual Seiji fue la última víctima es que, al ser un genio de la arquitectura, la mansión escondía varias habitaciones secretas. Entonces se necesitaba tenerlo más tiempo con vida para interrogarlo y descubrir los secretos dentro de la misma. Aunque se supone que el misterio está resuelto, es como si solo hubieran juntado las piezas para tratar de formar una historia de forma coherente. La plática de Shimada y Conan, o al menos es como él le dice a ella, es interrumpida por una llamada. Y se nos cuenta que esta persona también recibió una carta de Seiji Nakamura. Entonces Shimada y ella van a ir a su casa. Y aquí termina el capítulo número 3. En el capítulo número 4 se nos muestra a Morisu. La persona que Conan y Shimada van a ver y recibe la misma carta que Conan. La Chiori que mataron era mi hija. Los dos le preguntan a Shimada acerca de qué estaba haciendo el hermano de Seiji el día del accidente de la mansión. Lo que no sabían es que la policía no era tan tonta. Y descartaron esta opción, ya que tenía una coartada porque estaba con Shimada de la noche del 19 de septiembre hasta la mañana siguiente. Mientras hablan acerca de una pieza importante, la mano de la esposa, también se hacen una pregunta. Que es bastante sospechoso que llegan cartas del fallecido y el grupo de misterio viaja a la isla. Después hablarán acerca del accidente que pasó hace un año. De cómo murió Chiori Nakamura. En enero del año pasado organizaron una salida en barco por la fiesta de bienvenida al club. Poe, uno de los miembros, tiene un barco y una licencia para usarlo. Según los pronósticos, el tiempo iba a estar despejado. Pero las condiciones empeoraron de repente y el barco se volcó y todos cayeron al mar. Todos los miembros fueron rescatados, menos Chiori Nakamura, ya que apareció muerta. Moritsu y Conan tenían cosas que hacer, así que ese día no pudieron participar. Después de contar esta historia, decidieron investigar más acerca de las cartas. Y sugirieron visitar la casa del jardinero desaparecido. Y los que irán a visitar a la esposa del jardinero serán Shimada y Conan. Mientras se pregunta qué estarán haciendo los que fueron a la isla. Por otra parte, una sombra misteriosa nos cuenta que dejará en una botella su plan. Y lo que está por hacer se consideraría una locura. Una carta de confesión sin destinatario. Y así es como termina nuestro capítulo número 4. Volvemos a la isla. Ya que estos vetreros los hacen dudar de sus compañeros. Y nadie quiere decir que él tuvo la culpa. Y se supone que solo están esos siete en la isla. Y que nadie haya confesado significa que se oculta con oscuras intenciones. Y deben de pensar con cabeza fría lo que sucederá a continuación. Unos de los integrantes se empiezan a sentir mal. Y entre ellos piensan que es una broma de mal gusto. El rey cree que no es una simple broma. Porque no se tomarían la molestia de traer las placas consigo si realmente fuera él. Así que empiezan a dudar si realmente les va a pasar algo como el accidente de hace un año. Todos se alteraron por estas placas. Y en el cierre del capítulo número 5 ya nadie confía en el otro. Nuestros protagonistas ya no confían en nadie. Y deben de sospechar uno del otro. Y comienzan a pelear por ello. Existen muchas posibilidades. Y tal vez el culpable simplemente le pondrá sal al café. Y lo toman como broma. Y se preguntarán ¿Quién será la primera víctima? De regreso en tierra firme Shimada y Conan van en un viaje. Para visitar a la esposa del desaparecido. Le comentan acerca de que Sheiji Nakamura les había mandado una carta. Y le preguntaron muy directamente si su marido estaba enamorado de la esposa de Sheiji. Ella lo niega rotundamente. Y les comenta que Sheiji y Kojuro el desaparecido no tenían una buena relación. Existen muy... También les comenta que Sheiji el padre de la niña que mataron no le gustaban mucho los niños. Shimada tiene una idea en mente que próximamente no las comentará. Regresaron con Moritsu y entre todos descubrieron que realmente pasaba algo extraño aquí. Ya que Sheiji Nakamura aún está vivo y el cadáver que encontraron era el de otra persona. El último capítulo inicia con esto. Así que empezaron a hablar de lo que realmente pudo haber pasado. Y es que piensan que el motivo por el cual él realizó estas acciones fueron por celos. Ya que se nos cuenta que Sheori no era hija de Sheiji Nakamura sino de Kojuro, su hermano. Pero después de hablar un poco de esto, Moritsu decide retirarse del caso. Mientras que Conan decidirá seguirlo. Así que volveremos a la isla. Donde tenemos este final. Si te gustó esta historia, no se te olvide seguirme. Ya que empezaré a leer mangas. Si quieres saber más de esta historia, no se te olvide comprar estos tomos. Porque omití algunas partes y hablé desde mi experiencia y de lo que recordaba. ¿Quieren que narremos el segundo tomo?